El Blue Monster de Doral, un solo consejo y estamos con un invitado muy especial, que hay que hablar de la Federación de Golf de Madrid. Ten Golf. ¿Has entrado ya en la nueva web de la Federación de Golf de Madrid? Claro que sí, es una pasada, ¿verdad? Sí, sí, tiene muchas novedades. Solo tienes que teclear petgolfmadrid.com, te registras y disfrutas de todos sus servicios. Puedes comprobar tu hándicap, informarte e inscribirte online a todos los torneos, seguir a los golfistas madrileños. Y encima tienen un montón de descuentos y ofertas para nosotros. Me voy a meter ahora mismo desde el móvil, que esta semana no tengo torneo y quiero saber dónde jugar. Y yo y yo a ver tres W, petgolfmadrid.com y a jugar. Por cierto, este drive va por ti. Federación de Golf de Madrid, tu mejor golpe. Bueno, soy Diego Capel, el jugador del Sporting de Liguo y de dos a una yo no me pierdo de marcar la noche. Os animo a que lo escuchéis, un abrazo grande. Ten Golf. Bueno, ya tenemos al otro lado del teléfono a Jorge Simón, que ha estado, por ejemplo, el pasado fin de semana jugando la Copa del Rey, que es, David, sin duda alguna, uno de los torneos, si no el que más prestigioso de todo el calendario amateur. Sí, un torneo amateur subrayado, ¿no?, por todos los amateurs de élite o todos los amateurs importantes. La Copa del Rey en suelo español siempre es un torneo, sí, uno de los más importantes. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, estamos aquí hablando todos los días y durante mucho tiempo de Sergio García, de Gonzalo Fernández Castaño, de los más conocidos del Golfo Español y también, evidentemente, tenemos un hueco para la gente joven como tú. No fueron demasiado bien las cosas en esa Copa del Rey, pero no te puedes quejar, ¿no?, de todo lo que viene por detrás y de, por ejemplo, haber sido campeón de España en 2013, ¿no? No, para nada, no puedo quejar. Como ya lo has dicho tú, hasta ahora, quizás el 2014 está siendo un poquito decepcionante, quizás, pero bueno, lo bueno de esto de la temporada del Golfo es que es muy larga, entonces un mal comienzo lo tiene cualquiera y, de hecho, el año pasado mi comienzo fue igual que el que he tenido o peor y, al final, terminó siendo una de las mejores temporadas de mi vida. Así que, paciencia y a seguir entrenando. Sin ser espectacular, la primera vuelta no fue mala del todo, en la segunda sí que fueron malas cosas. Sí, sí, sí. Quizás la primera jornada tuve un poco de mala suerte con el viento. Es verdad que salí muy pronto por la mañana, pero no encajas que ya desde tan temprano tengas tanto viento y unido al campo de la reserva, que está muy complicado, pues quizás no hice el resultado que a priori me habría gustado, pero es verdad que las sensaciones eran buenas y para nada me esperaba la vuelta que hice el segundo día. Oye, Jorge, eres el hándicam más bajo universitario de Madrid. No sé, presentándote un poco a la gente. ¿Qué hándicam tienes exactamente? ¿Y quién es Jorge Simón para el gran público que a lo mejor no conoce demasiado del golf, que todavía es amateur, que todavía no está, digamos, en la primera división de los profesionales? Bueno, pues yo soy Jorge Simón, tengo 21 años y soy madrileño. Mi hándicam actual ahora mismo es más 2,5 y bueno, estoy estudiando, de hecho terminando mis estudios universitarios. Y bueno, llego toda la vida volcado a jugar al golf y a entrenar mucho, compaginarlo con los estudios evidentemente. Y como acabo ya este año, pues mi idea es centrarme, si puede ser, incluso un poco más al golf y probablemente pasándome a profesional. Eso te iba a preguntar, Jorge. Bueno, ya prácticamente lo has contestado. Te tira más el golf, ¿no? Que los estudios de momento, y por lo menos quieres intentarlo, ¿no? Darte esa oportunidad y no arrepentirte luego de decir, oye, ¿y si hubiese podido cumplir mi sueño, no? Hombre, yo creo que todos los chicos que nos dedicamos a competir de pequeños y demás, pues quizás el sueño de todos es poder dedicarte profesionalmente al deporte que practicas. Entonces, yo por supuesto sabía que había que estudiar, que era muy importante, pero siempre teniendo en mente que yo lo que quiero es dedicarme a mi golf, a ser posible jugando yo. Entonces, ahora que veo tan cerca lo de acabar los estudios, que apenas en mayo, junio acabaré mi carrera universitaria, pues la verdad que me ilusiona mucho poder pensar en el profesionalismo. Aunque, bueno, queda mucha temporada todavía, temporada que voy a jugar de amateur y dependerá mucho de los resultados, de si consigo alguna tarjeta de algún circuito al final del año, etc., etc. Depende de muchas cosas. Oye, Jorge, un capricho que tengo yo, a ver si me lo puedes confeder. Como amateur de élite, como gran jugador madrileño, de pro, háblanos un poco del golf en Madrid en el sentido, te voy a concretar la pregunta. Si tú tuvieses que vender los campos, el golf en Madrid, a uno que no sabe nada y que quiere conocer algunos campos en Madrid, ¿qué campo le dirías? ¿Qué campo le aconsejarías? ¿Dónde le dirías? Vete aquí, esto no te lo puedes perder, esto… En fin, un poquito… Bueno, pues, para empezar, creo que es muy importante señalar la suerte que tenemos los madrileños, porque contamos con un gran número de campos para los pocos metros cuadrados que hay realmente en Madrid. Sí, que están todos muy apretados, ¿eh? Contamos con un montón de licencias, creo que más o menos es una cuarta o una tercera parte de todas las licencias de España. Y no te equivocas, efectivamente, casi un tercio. Y, bueno, si tuviera que recomendar campos, la verdad que la mayoría de los campos de Madrid me gustan un montón, pero para empezar tengo que tirar hacia mi casa. Yo soy socio del Real Club de Gol de Herrería, del Escorial. Bueno, es que no está nada mal, ¿eh? La joyita. No, no, la verdad que el emplazamiento es único. La verdad que el campo, como tal, a mí me gusta un montón. Y he de señalar el trato que recibes allí cuando juegas, que en muy pocos sitios he tenido yo el trato que me han dado a mí siempre en la Herrería. Entonces, recomendar, por supuesto, la Herrería, el sitio que está ahí en San Lorenzo del Escorial, Patrimonio de la Humanidad y demás. Y luego, bueno, si tuviera que decir más campos en Madrid, hay tantísimos y tan buenos. Venga, mojate, mojate. Danos dos campitos más, dos o tres. Venga, pues, quitando mi club en la Herrería, probablemente mi siguiente campo favorito sería el club de campo. Y luego, si tuviera que decir otro club, por los buenos recuerdos que tengo también, diría la Real Sociedad Ípica. Ajá, sí, tío. Grandes campos. Efectivamente, como dice Jorge, es que los madrileños, aunque hay muchas licencias, efectivamente, tienen campos donde elegir. Se va uno a Madrid en plan, hacer un viaje de golf y cambiar cada día de campo, ir alternando, y tiene opciones para pasarse un tiempecito. Es que Madrid, bueno, ya lo ha descubierto mucha gente, pero por supuesto los madrileños, claro que sí, pero Madrid es un gran destino de golf. Porque como luego además es una ciudad muy divertida, que tienes de todo para hacer otras actividades, pues por la noche, de salir, de ir al teatro y demás. Es que tienen muchos campos muy distintos, algunos con muchísima enjundia más y con peso histórico. Tú sabes más, David, de todo esto y evidentemente lo tienes más situado, pero ¿Madrid primero y Málaga quizás la segunda provincia de España en este aspecto? A ver, la provincia de Málaga lo que pasa es que tiene casi 100 campos, que verdaderamente al final la Costa del Sol es una burrada. Sí, pero en más extensión, no tan comprimidos en distancia. No, no, claro, no, no. Madrid, aparte que es que Madrid, tal y como está ahora mismo a diseñar la ciudad, y corrígeme si me equivoco, Jorge, hay campos que además se han quedado prácticamente dentro de la ciudad ya, y otros nuevos, y otros nuevos que no son de tanta calidad o que son más nuevos, pues que están también muy muy cerca y que le facilita mucho las cosas a los socios. No, obviamente el plan urbanístico de Madrid ha crecido en los últimos 20 años una barbaridad. Un ejemplo es que yo me fui a vivir a Majada Onda, que es donde vivo actualmente, hace unos 16 años, y esa Majada Onda era como irse al culo del mundo de aquella. Exactamente. Ahora mismo estás totalmente urbanizado y pegado a Madrid, y todo lleno de campos de golf. Lo que es que a mí, hablando de Málaga, a mí me impresiona muchísimo Málaga, porque viajo mucho ahí, porque hay muchos torneos por esa zona, y es que cuando vas por la carretera no hacen más que ver campos de golf, y campos y campos y campos de golf. Sí, sí. Entonces quizás sí que son las dos ciudades así por... Sí, Málaga es una burrada, Málaga es una burrada, porque es que ya te digo, hay 100 campos casi, ¿no? O por ahí, ¿no? 90 o 100 creo que son, ¿no? Y es una burrada y además es industria en Andalucía, ¿no? El golfo, o sea. Bueno, hay que recomendarle a la gente que vaya a Madrid allí a jugar al golf, que tienen un montón de alternativas para estar muchos días. Oye, tengo una curiosidad que le pregunto a todos los que pasan siendo jóvenes por este programa. Si es que Jorge se pica mucho, tu tocayo, Jorge Eliaño, se pica mucho. ¿A dónde mandas el drive? ¿De distancia o de dirección? ¿De qué hablamos? ¿Por qué todos me contestan lo mismo? Al centro de la calle es la primera respuesta, ¿no? Hombre, al centro de la calle... Lo intentas. Al centro de la calle yo mando uno de cada 20, aproximadamente. Bueno, pues eso hay que mejorarlo. Por supuesto. No, hay que mejorarlo, hay que darte un abrazo porque eres de los nuestros. Claro, claro. ¿Y el tema de la distancia, cómo lo llevamos? Pues la verdad es que no me puedo quejar. Yo, hombre, los oyentes no lo saben porque no me conocen, pero mido apenas 1,70m. Ajá. Y la verdad es que para lo pequeño que soy suelo estar siempre arriba de los que más le pegan. Lo único que ya te digo es que envidio un poco a la gente que juega siempre desde calle porque me siento un poco como Sabrina Bellastero, pero sin hacerlo con la recuperación. Eso te iba a decir. ¿Eso cuánto es? ¿De los que más cuánto es más o menos? ¿260, 270? Pues estamos, yo te hablo pues de vuelo porque la rodada depende mucho de cómo está el campo y más, pero de vuelo estamos hablando de unos 260, 270 más o menos. Bueno, estamos cerca de los 300 metros, ¿eh? Hay que apretarla, como ya embusna. Estamos cerca de los 300 metros, ¿eh? Madre mía. Bueno, pues no sé. Con un par de golpes sí que te paso. Jorge, un placer hablar contigo y escuchar tus recomendaciones. Muy bien. Me gustaría aprovechar, ya que me dais la oportunidad, para felicitar a mi grandísimo amigo y grandísimo campeón de esta semana, Daniel Bernal, que ha ganado la Copa del Rey, con el que me llevo fenomenal y que desde aquí le quiero mandar el abrazo que no he podido darle ahí en directo y que siga así y que se lo merece. Pues de tu parte. Gracias, Jorge. ¿Qué le ha dicho? Un abrazo. Bueno, pues ese era, Jorge Simón, unas recomendaciones, ¿eh? Es que es lo que decíamos, uno va a Madrid, se pega ahí unos días, juega cada día en un campo distinto, tiene una oferta cultural y gastronómica espectacular para la ciudad, al que le va la marcha, que juega al golf un poquito más tarde, tampoco hay que empalmar y arrastrarse por el campo. Y más así, si vas, por ejemplo, si consigues con tomaturas, entre semana, entre semana, Madrid es una maravilla para jugar al golf y para muchísimas más cosas. Pero es que es curioso, hablas con gente extranjera que le gusta el golf. Y cuando te dicen de venir a España, siempre te están hablando de otros destinos, ¿no? Por supuesto que a esos otros destinos hay que conocerlos también, porque el golf en España es una maravilla. Pero que siempre me hace gracia. Y hombre, yo como madrileño, pues también defiendo un poquito lo mío, ¿no? Y Madrid es un magnífico y encantador destino de golf. Bueno, la semana que viene hasta ahora, David, puede que estemos hablando de un campeón del mundo español, ¿no? Bueno, vamos a hacer que